Hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esperan que les guste y si les gusta pues siempre ahí dejándoles la invitación de que si les gusta dejen su like y pues al que no se suscrito lo invitamos a que se suscriba ya que la suscripción es gratis y bueno ahí pues como pueden ver, bueno hace poco quise un video, me sentí como que molesto un poquito lo del, lo del no, de verdad porque se escuchaba bien rara la voz, se molestaba lo mismo y entonces verdad ahora esperando no les moleste por eso no me quede como en bordo porque cuando uno se queda en bordo es peor porque a la chapulina le paso un pequeño accidente por eso ya nos íbamos a quedar sin cámara y nos íbamos a quedar sin poder clavar porque se le cae, bueno se le iba a caer y pero lo logró rescatar a tiempo y bueno pues amigos ahí agradecerles a los que siempre están dejando su comentario, a los que nos están saludando siempre y bueno yo sé que a muchos les va a gustar este video, a los otros no, a los otros les gustan más los videos personales, a los otros les gustan más los videos en grupos y así, pero como se lo decimos que a veces van a ver solo a dos, bueno en alguna mayoría de series no pueden ver a la chapulina y entonces bueno ya les hemos dicho el porqué, porque como muchos saben ella tiene su canal y entonces cuando ella no tiene videos sale a grabar para el de ella y entonces nos toca salir solo a nosotras con Claudia y Esmeralda, pero quiero decirnos nosotros siempre no los dejamos sin videos porque como decimos aunque llueva, truene porque saben que antes en los temporales si ustedes se fijaron siempre les llevábamos videos siempre, así salíamos aunque estuviera lloviendo como dijo el chapulín, aunque llueva, truene, dijo relampague, ya no nos vamos a dejar, tener, dijo, y entonces así pues y bueno y esperando igual los suscriptores se encuentren súper bien y bueno y agradecerles también a los que siempre, siempre me dan ánimos a seguir adelante igual un amigo me dio un consejo porque él me preguntó que si yo, si yo iba a seguir estudiando y entonces yo le dije verdad, bueno lo estoy pensando pero, o sea, huyó pienso y digo, o sea, es algo que me va a servir más adelante porque algunos dicen y que si ya puedo leer y escribir pero solo eso no es necesario, es de conocer muchísimas cosas más que uno no conoce y bueno, eso ya más adelante nos va a servir muchísimo y así es de que entonces como un suscriptor me dijo, eso Chelita está bien, me seguí adelante, ponerle ganas a tu estudio me dijo, no te, no te, no te, no te descubieras de tu estudio y por eso así es de que de igual manera ahorita todavía no vamos a empezar a ir a la escuela, no que va a ser siempre con guías pero solo van a ser tres meses así, de ahí los otros meses si ya vamos a presentarnos a la escuela y así es de que en esos meses lo siento mucho pero no me van a poder estar viendo bueno, no muy seguido, casi solo los fines de semana que voy a salir a grabar con ellos así es de que esa noticia les tenía que dar porque si voy a seguir estudiando y entonces cuando ya empiecen mis clases así de que ya me toque presentarme a la escuela es bien difícil para poder salir yo a grabar porque no puedo estar faltando a la escuela porque la vez pasada eso me afectó bastante de que, porque no sé si ya muchos saben, aplasté un año pero un profesor me dio un consejo, no te rindas me dijo porque o sea, aplastaste me dijo pero el otro año vas a verme y dice que si te esmeras y no pasas mucho vas a pasar y bueno y gracias a Dios así fue, el todo es que uno se esmere pero si uno va con eso de que ya no quiere con esa negatividad que dice yo no puedo ahí es donde, o sea, se me desa en la cabeza uno y como que se desanima entonces por eso yo, bueno ya ahorita por lo menos, ahorita estamos en horas de la mañana ya en la tarde tengo que empezar a copiar ya lo de matemáticas, ciencia e inglés porque ahorita solo nos han dado una semana para hacer esas guías y entonces yo el otro lunes la van a ir a entregar, imagínense ya hoy estamos a... ¿en qué día es hoy? no me acuerdo, pero si ya falta poquito para la otra semana y entonces como le digo a la chapulina, me tengo que saber organizar y también para salir a grabar se nos va a complicar más, casi vamos a estar saliendo solo en la mañana porque ya me hice la chapulina y a la tarde ya te queda para que hagas eso que por cierto anoche, fíjense, estuve avanzando en lo de las portadas que logré hacer una, ¿verdad? porque ya hoy yo ya quiero como salir de copiarlo de una materia porque si no avanzo a copiarlo de una materia y solo voy copiando poquito por poquito no voy a terminar y por eso nos han dado solo para una semana para que no nos desanimemos porque si nos dan para 15 días, lo menito vienen 22 páginas y entonces ahí donde, por eso ahí dijo el profesor, ¿verdad? y es lo que yo no quiero, dijo que se desanimen y que diga todo lo que tenemos que copiar y entonces por eso solo nos van a estar dando para una semana y semana y así y así es de que aquí yo les estoy diciendo el porqué porque el año pasado me recuerdo que muchos suscriptores se preguntaban que el porqué ya no aparecía mucho ya en cámaras y así es de que es por eso, igual este año entonces aquí les estoy diciendo el porqué no me van a ver mucho en cámaras bueno me van a ver siempre en videos siempre, ¿verdad? pero no en todo como siempre y bueno ya me voy moviendo de puesto y como pueden ver ahorita no se pueden andar sueltos el pelo porque el norte hace malas jugadas, por lo menos ahorita así como está andar en una espalda boluda o andar en un vestido boludo es bien penoso la verdad, yo por eso repienso para ponerme alguna espalda así porque de una vez que pasé, pasé algo así, venía saliendo de la tienda, ¿verdad? y no estaba haciendo brisa ni nada y cuando de repente se vino la brisa así y me la levantó y o sea, y quédese o no, uno le da vergüenza pues se, entonces sea chica como decimos nosotros, ¿verdad? y entonces dije yo, ¿saben? a la calle si ya no vuelvo a salir con faldas así y por eso, ¿saben? yo ya no tengo eso de comprar, ya no tengo esa costumbre de comprar faldas boludas y es más, como muchos suscriptores han visto, a mí la falda es raro, es raro que yo me ponga y es rara la falda que me guste también, porque soy que casi solo los chores, los pantalones me gustan las licras no me gustan mucho, ahí es de donde me pongo una, ¿verdad? y a la que sí le gustan bastante las licras y la chapulina, ustedes lo han podido ver de que ya, puchi casi, ese día que ordenamos ropa, ya le hubiera visto el sinfín de licras que le salieron, ¿verdad? porque bueno, ya que poco a poco ya les he ido comprando porque ya cuando vamos hacia lugares lejos y caminamos, entonces se rosa las piernas y entonces por eso ya siente más cómoda andar con licras y bueno, entonces me voy moviendo a puesto para no aburrirlos bueno, y aquí estáis de nuevo y miren aquí van a poder ver que sí está bien fuerte lo de la brisa igual no puedo estar mucho así debajo de los palos porque saben de que con este norte bastante dicen, ¿verdad? de que las pulebras que a veces se mantienen así en los árboles como las pejuquillas, las mazacuatas igual se suben hacia los árboles porque en un palo de mano, si está ahí donde nosotros bajamos a lavar hayamos una bejuquilla, ¿verdad? y entonces cuando estaba norteando así se desprendió y quedó así colgando y como las pejuquillas son como ver un palito así, como un palo seco así se puede decir porque es de ese color y entonces no se distinguía y esas cosas que la distinguimos igual se corre el riesgo de que alguna rama se desprenda ahí en la casa cuando estuvo así una vez fue que se cayó un árbol ahí donde nosotros bajamos a lavar igual se había caído una gran rama así y había cubierto todito así lo del río, lo había pasado así y entonces yo les quiero mostrar algo también bueno, ya que este año no tuvimos las fiestas que queríamos porque por lo mismo era la pandemia y bueno, igual entendemos a los coordinadores de la iglesia bueno, todos tenemos miedo y entonces por ese motivo no vinieron las ruedas, ni dulceros, ni nada pero ahora que ven y él va a mostrar me regalaron algo estos dulces, la verdad yo no sé dónde los consiguieron ahí pero estos dulces, ya que este año miren aquí están miren, son dulces de fiesta ya que bueno, aquí nomás en otro cantón si hubieron ruedas y todo, verdad pero lastimosamente nosotros no fuimos y nosotros, o sea, nosotros sentimos bastante hoy este año que no vinieron ni ruedas, ni dulceros, ni nada aquí, verdad porque bueno, la alegría de uno esa es pero de igual manera siempre la salud es lo más importante el cuidarse porque saben que si hubieran habido fiestas ahí se hubiera hecho un montón de gente y mucha gente no tiene esa responsabilidad de ponerse su mascarilla hay quienes, como dicen, les vale hay quienes lo tienen como un juego y pero ya después que ya ven las cosas serias, ahí sí ya pero ya cuando uno está enfermo, ahí es demasiado tarde por eso uno es de prevenir antes por eso, como dicen, es mejor prevenir que lamentar y bueno, ahí saluditos para todos y bendiciones y nos vamos a ver en un próximo video esperando no los haya aburrido y pues ahí se les quiere y se les aprecia muchísimo a todos nos vemos o no los Gracias.